¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Aerial. ¿Cómo andan? Video especial. Hoy les quiero contar brevemente mi historia de cuando conocí a Maradona. ¡Wow! ¡Qué locura! Realmente estoy impactado, todavía no caigo. Me cuesta creer todavía de que Maradona haya fallecido. Realmente estamos viviendo un momento histórico. Maradona fue una persona muy conocida para mí, fue la persona más conocida en todo el mundo. Fue un gran futbolista, un gran deportista. No vamos a hablar de su vida personal porque hay muchas cosas que no comparto, que no me gustan nada de su forma de pensar, de su forma de actuar. Por eso dejémoslo de lado. Hablemos de, focalicémonos en el deportista. Y en mi historia, quiero contar mi historia de cómo conocí a Maradona. Pero bueno, Maradona fue, bueno, sabemos todos lo que fue Maradona, que no haya persona en la tierra que no lo haya conocido, que no lo conozca. Se va a hacer más grande aún el mito de Maradona seguramente. Qué loco estaría yo hablando de Maradona. Yo no soy muy fanático del fútbol. Pero bueno, Maradona tengo muy lindos recuerdos de las alegrías que nos ha dado a los argentinos. De las emociones que hemos sentido con mi familia viendo los partidos, viendo los mundiales. Y me trae lindos recuerdos de ese Maradona que fue muy querido. Que después, bueno, entró en las adicciones, en las malas influencias. Y ahí descubrimos otra persona. Pero sigamos, recordemos el Maradona futbolista, el Maradona deportista, que es muy positivo y que tiene mucha pasión. La pasión de Maradona tenía un fuego adentro, una gana de vivir, una gana de ganar, que lo hacía Maradona. Y muy difícil ser Maradona. A los 15 ya era conocido. Entonces es muy difícil ser Maradona. 40 años de Maradona. Piense que Maradona lo conocían todos. Maradona cuando vino Queen, acá a Argentina, en el 81. Freddy Mercury lo invitó al escenario y estuvo frente al escenario con Queen, al lado de Freddy Mercury. Me gustaría presentar a un amigo de ustedes y me preguntarles hoy, seguro que ustedes saben, Maradona. Bueno, agradecer a Freddy y a los Queen. Conocemos tan feliz. Y ahora, otro muerde el polvo. Entonces es muy difícil ser Maradona. Es muy difícil mantenerse. Pero bueno, no estoy justificando nada, ¿no? Pero estoy comentando eso que yo creo que fue muy difícil. Sí, fue muy linda su vida. También fue muy compleja y difícil de agarrar todo lo que le venía, ¿no? Difícil de hacer los malabares. Pero bueno, yo le quiero contar muy brevemente mi historia de cómo conocí a Diego Armando Maradona. Me acuerdo, estábamos en un cumple o un asado, no me acuerdo. Yo tenía 9 años. Hace muchos años pasó esto. Estábamos en la casa de un tío, el tío Armando. No me acuerdo si vivía en Villa del Parque o Devoto, no me acuerdo. Y ahí, después del asado, mi tío me dice si quería conocer a Diego Maradona. Yo no sabía quién era. Yo no soy fanático del fútbol, nunca lo fui. Sí veo los mundiales y lo disfruto mucho. O algunos partidos importantes que me gusta la emoción que la gente le pone. Pero no era fanático del fútbol, no conozco a los futbolistas. Pero mi tío me llevó a conocer a Diego Maradona porque era ahí del barrio. Él era futbolista y lo conocía y se saludaban caminando por las calles del barrio. Bueno, sí, le dije, bueno, fuimos caminando. No me acuerdo si caminamos varias cuadras seguramente. No me acuerdo cuántas. Pero sí me acuerdo que mi tío toca el timbre y esperamos y me cuenta cosas. Yo mucho no entendía. Y se abre la puerta y recuerdo, les juro que recuerdo, a Omar Maradona. Ahora van a ver como esta foto. Me acuerdo esta imagen de esta foto. que abre la puerta y era él. Yo en ese momento no lo conocía. Pero después de varios años, cuando se hizo más famoso y hace publicidades, ahí me acordé. Ah, sí, yo era chiquito. Sí, yo lo conocía a él. Y por eso el recuerdo me volvió y lo tengo muy presente. Se abre la puerta y sale un Maradona con un afro, un pelo muy grande así. Y muy amable. Y mi tío me presenta. Él es Marcelo, mi sobrino. Y él es Diego Maradona, que juega. Ahí jugaba creo que en Argentinos Juniors. Y Diego me acuerdo, que me hace así. Eh, pibe, qué buena onda. Me saluda, muy amable. Creo que me pregunta si juega al fútbol. Yo le dije realmente, creo que le he dicho que no jugaba al fútbol. Que no era tan fanático. Y que creo que mi tío y Maradona se ríen. Algo muy así me acuerdo. Pero sí me acuerdo de cuando tengo la imagen muy clara de cuando la puerta se abre y era Maradona joven con un pelo así gigante, con un afro, con un pelo largo. Y mi tío que me presenta, yo no lo conocía, pero sí me acuerdo que me había hecho así. Yo tenía 9 años y Maradona ahí tendría 22, 21. Bueno, esa es brevemente mi historia. No tengo la foto. Me hubiese encantado tener la foto. Yo creo que la foto sería algo parecido a esta. Esta la acabo de hacer con Photoshop. con el Maradona de esa época que yo recuerdo visualmente cómo era. Y bueno, yo tenía a los 9 años, tenía más o menos esa era así a los 9 años. Pero bueno, esta es brevemente mi historia de cuándo conocí a Maradona. Realmente me hubiese gustado tener la foto, pero igual tengo mi imagen de cuando la puerta se abre y esta es para mí. Pero me gustaría compartirla con ustedes. Pero bueno, estoy compartiéndola a modo de relato. Y realmente, bueno, esa fue la única vez que vi a Maradona. Después lo he visto en televisión. Yo no sé el tan cercano al fútbol, no iba a los partidos. Entonces no lo volví a ver. Pero bueno, esa es mi historia de cuándo conocí a Diego Armando Maradona. Ahora les voy a dejar los mejores goles para que los recordemos. En su mejor momento, que recordemos el futbolista. Realmente no puedo creer de estar haciendo un video sobre Maradona. Este es un recuerdo que tengo que no pensé que nunca lo iba a contar. Porque yo qué sé. Si Maradona seguía vivo, ¿por qué iba a estar contando cuando conocí a Maradona? No tenía significado. Pero bueno, ahora sí, como que mi historia, internamente lo hago por mí, que yo sí conocí a Maradona brevemente. Pero conocí a Maradona antes de ser Maradona. Eso creo que está bueno también. Si te gustó este video, dale me gusta. Si conociste vos a Maradona, o tenés alguna anécdota con él, y acá en los comentarios me lo hacéis saber. Y bueno, me gusta compartir estas historias. Así que estamos en contacto. Gracias por mirar hasta un nuevo video aquí en YouTube, a Aerial TV. Si vienen videos de viaje antiguos, y si viene este, que es la compra del Jeep. Yo tengo un Jeep Willys que lo compré en el año 1998. Y lo blogueé. Yo blogueaba todo antes. Este material sí no lo vi. Va a ser muy fuerte para mí, porque está mi papá, que me acompañó a comprar el Jeep. No me acuerdo si fue lejos de acá, de la ciudad. Va a ser fuerte ver esto. Todavía no lo vi, pero voy a empezar a verlo, y voy a editarlo, y voy a compartir con ustedes muchos vlogs antiguos, que están buenos. Así que gracias por mirar. Nos vemos en un próximo video aquí en YouTube, a Aerial TV. Dale like si te gustó el video, y déjame un comentario. Chau. Gracias por mirar. Y adiós, Diego. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.